Uradá, Gúgara. Riesgos trendy para los ríos. Parece guay, pero no lo es. Un videgorri es algo muy bueno. Reduce el uso de los coches, anima a andar en bici, hacemos ejercicio. Y es bueno para el planeta. Y un videgorri a la vera de un río parece maravilloso. Pero... Si conlleva ocupar el río... No mola. Le hace daño. Lo mismo ocurre con las piscinas fluviales... O las terrazas que sobrevuelan el río. Parecen ideas que nos acercan a la naturaleza. Pero algunas pueden implicar construcciones hormigonadas, perjuicios, riesgos... Las buenas intenciones a veces no tienen en cuenta las necesidades del río. No podemos hacer ciudades y pueblos sostenibles sin un río en buen estado. Y me va a Elle. No. No.